La vez que cogí un instrumento para tocarlo Fue cuando llegaba la música y mi cabeza pasaba Iba a coger la guitarra y me la cogí con el piano Luego cogí la tambora y le doy duro con mi pan Yo quiero cantarte como una tambora Y darte como este palo Todos los momentos que estamos solitos Sin miedo, vamos a intentarlo Yo quiero cantarte como una tambora Y darte como este palo Todos los momentos que estamos solitos Sin miedo, vamos a intentarlo Yo soy el cohete que le he prendido en la mesa Voy a ponerte ancha si de tu parte te estrecha Quiero comerte donde te pones pantaleta Ya que se que tu estas hecha asi que dame tu labre Yo soy el moreno con tu vagina despilando Y puedo pa los M&M porque subestima Yo se que te gusta cuando te me subo encima Y cuando te majo tu ojo en el pilon que tu cocinas Yo te pongo esta pila cuando yo te agarro Y te doy suete, y te doy suete Cuando tu me agarras calentón y me prendes como un cohete Como un cohete Yo se que te gusta pila cuando yo te agarro Y te doy suete, y te doy suete Cuando tu me agarras calentón y me prendes como un cohete Como un cohete Y digo, ja, pásame esa chapa que la voy a poner a vibrar Baby, muévete en el palo, mami, que pelas pa' atrás Vamos, prende un leño, tú te vas a desacatar Porque como una tambora duro, duro te voy a dar Mucho plak, mucho plak Pam, pam, pam Mucho plak, mucho plak Pam, pam, pam Mucho plak, mucho plak Pam, pam, pam Mucho plak, mucho plak Yo quiero tocarte como un tambor y darte con este pano Yo quiero tocarte como un tambor y darte con este pano Yo quiero tocarte como un tambor y darte con este pano Llega el fenómeno y quién yo quiero tocarlo como nuestro amor y darte con este palo en el momento que estamos solitos sin miedo vamos a intentarlo yo quiero tocarlo como nuestro amor y darte con este palo en el momento que estamos solitos y sin miedo vamos a intentarlo Ra, 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 pam, 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 comete pan Ra, pam, 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 ¿qué? Comete pan, ra, pam, 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 comete pan Tengo mami chula que me tiran por DM Que como una tambora ella quiere que le den Vamos a mover mi palo masticando copes en Esta pora ponte fácil que mi palo pega bien Yo soy el moreno con tu vagina despilando Y puedo palo brillando para el que subestima Yo sé que te gusta cuando te me subo encima Y cuando te bajo tú bajo en el pilón que tú cositas Te gusta bailar cuando yo te agarro y tú te fuese Y te lo sueles Cuando tú me agarras calentón y me prende como un poete Como un poete Yo sé que te gusta pila cuando yo te agarro y tú te fuese Y tú te fuese Cuando tú me agarras calentón y me prende como un poete Como un poete Yo quiero tocarte como una tambora y date con este palo Yo quiero tocarte como una tambora y date con este palo Yo quiero tocarte como una tambora y date con este palo Yo quiero tocarte como una tambora y date con este palo Yo quiero tocarte como una tambora y date con este palo Yo quiero tocarte como una tambora y date con este palo Yo quiero tocarte como una tambora y date con este palo Yo quiero tocarte como una tambora y date con este palo Ram, pam, 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 comete pan Ram, pam, 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 qué Comete pan Ram, pam, 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 comete pan Sigue el fenómeno ¿Y quién? A ver Queco Record La verdadera compañía Claro, tonto Pasadora